Lamentablemente los esfuerzos que ha hecho la Liga MX en conjunto con la Federación Mexicana de Fútbol por erradicar el grito discriminatorio han sido en vano, pues en el partido entre Chivas frente a San Luis y Cruz Azul contra Pachuca se volvió a escuchar el grito en el Acron cuando el portero Marcelo Barovero despejaba el balón, mientras que en el Estadio Azteca el grito sonó durante el segundo tiempo. En caso de seguir con esto, los aficionados podrían ser vetados hasta por un año de cualquier estadio, según anunció la Liga MX. Esto fue justamente lo que informó el organismo. La Liga MX llama a la afición a evitar todo tipo de acto discriminatorio para que nuestros estadios sean lugares en los que predomine el orden, el respeto y la inclusión. Durante la jornada, dos trece personas fueron desalojadas por el grito discriminatorio y veintisiete por alteración al orden. Gracias.